G, especial de dedicación por el güey es perro, la versión 2 carnal, dice No me hablen de la guerra no están listos, tu morra manda mensajes si estén vistos Si la topo de frente no me resisto, dice soy su tupper favorito No me hablen de la guerra no están listos, tu morra manda mensajes si estén vistos Si la topo de frente no me resisto, dice soy su tupper favorito Tenemos las mujeres, tenemos el poder, tengo un rico conectando para responder Esos huecos son chapetes, creen que nace ayer, la sierra está tumbada en 24 las entes Como ha pasado el tiempo, si no estoy haciendo un peso yo no me siento contento Se viene el polo norte, cuando salgo fresco, mis joyas brillan chingos y mis rayas en mi cuerpo Por cargos federales están presos mis carnales, tiene puros hijos locos que nos perdonen mi madre Casi media tonelada cuando tumbaron el gale, seguimos en el desmadre, carnales de rato salen Más tiendes que camperos, más putas que estileros, veo más corazones que 14 de febrero Si quiero un toque bueno, en la guantera lo tengo, ya no ando de gramero, ya me alcanza pa' un entero Sé que me veo joven, pero soy de vieja escuela, los enteros con escamas brillan como lentejuelas Tu bando es un chapete, no es por nada, me la pela, no te dejo huir mi rola, los paseo en la cafuela No me hablen de la guerra, no están listos, tu morra manda mensajes si están vistos Si la topo de frente no me resisto, dice soy su trapper favorito No me hablen de la guerra, no están listos, tu morra manda mensajes si están vistos Si la topo de frente no me resisto, dice soy su trapper favorito Bien tapiñao, me muevo bien sordo Soy ese mexicano, pegando en el bordo Entrega tres almohadas, cero fallas, pego y cobro No tires mucho rollo pa' que no levantes polvo Y ten cuidado que las paredes tienen ojo Soy bueno con los buenos, ya saben cuando me enojo Les vacío todo el record y te los pinto de rojo Aquí cargamos taca pa' cumplirle sus antojos Seguimos en la movida Sin miedo a perder la vida Cuando Diosito decida Voy pa' la pinta, voy pa' arriba No hay sentimientos, aquí hay puros negocios No tengo amigos, se convirtieron en socios Estoy equivoco en el jale peligroso Pelicoso, tiro rostro, soy placoso No me hablen de la guerra, no están listos Tu morra manda mensajes si están vistos Si la topo de frente, no me resisto Dice soy su trafer favorito No me hablen de la guerra, no están listos Tu morra manda mensajes si están vistos Si la topo de frente, no me resisto Dice soy su trafer favorito Especial dedicación pa' los hijos Y él le quiere mandar saludos a sus carnales hasta la federal Valpío, pa' Edgar, el menona Valery, el shooter Aquí andamos a la orden Por voz del cap... El capitán del barco If you're fuckin' with me, you're fuckin' with the best Así de sencillo, perro Y un trap con un flow bueno